Música Para el Día de la Madre tenemos los regalos típicos más o menos, con globitos, corazones. La tuvimos que cambiar para los días viernes ya que los sábados no se podía ir a trabajar. Entonces en fase 2 siempre vamos a estar trabajando los viernes. Y en fase 3 vamos a volver los días sábados. Típico como antes, los sábados paquetería y los miércoles con temas de verduras y frutas. Mire, yo estoy vendiendo ropa interior para dama, para varón, para niños y niñas. Para el Día de la Madre tenemos conjuntos, tenemos sostenes, tenemos cuadritos. Hay camisetas de algodón, camisetas de Polar, camisetas de bambú, panties milano tengo, de Cafarena también panties para señoras. Los precios, las panties de bambú están a 2.500, las de Polar están a 2.000. El vitil de Polar, bambú, los tengo a 4.000 y las camisetas de bambú también están a 4.000. Las camisetas de Polar para dama las tengo a 2.500 y a 3.000 y tengo a 3.000 para caballero también. Hola, mi nombre es Felipe Salgado, soy de acá de Pichilemu, artesano orfebre y trabajamos con piedras naturales, basado en la naturaleza y mosaico, paisaje. Así que pura buena vibración y buena onda aquí en Pichilemu. Lo que fabricamos nosotros, como te decía, especialmente hecho a mano, con piedra natural y tratamos de hacer diseños de diferentes modelos, pero siempre orientados como a la playa o significados como los chacras, flor de loto, colitas de sirena, así que todo con harta variedad. Desde 5 hacia arriba, 10, 15, 20, depende de los trabajos, cada trabajo es diferente. Bien, prácticamente es lo mismo, se ve un poco menos de gente por lo que está pasando, pero ya la gente que viene a Pichilemu sabe que la feria está aquí. Estos son productos de, tengo de varios tipos, estos son de cobre, cerámica, acero inoxidable y las ollitas, miren que están bonitas. Estas hablan 20 las grandes, están hablan 21 las teteras, sartenes, miren, todas de primera. De teflón, estos sartenes valen 11 locas, ollitas, teteras, de todo un poco, amigos míos. Hay que traerle puro bueno a la mala cliente de aquí. No, ¿para qué voy a quejarme? No llueve, pero gotea. No faltando para la olla y la salud, estamos a los soldados, ahora no se puede venir mucho, por la cuestión de las enfermedades, se trabaja poco así, pero no faltando para la olla, estamos a los soldados. Trabajo desde varios años en la feria y quería contarles que llevo 10 años vendiendo este producto. Soy proveedora para varias personas que están privadas de libertad y en rehabilitación, porque con esto ellos fabrican carteras, monederos. Hay una artista también, Isis, las pintas, las vende por Instagram. Gente que viene de Santiago a comprar y las revenden también en Instagram. Y diferentes clientes, ya que en Pichilemos tenemos una diversidad de públicos. Hay para todos los gustos. Y los precios desde 5.000 a 10.000. Bueno, ahora se supone que está más lento porque las mamás están con los hijos en las casas estudiando el mediodía, pues el día viernes, por el motivo que hay que ayudarle a los hijos a estudiar, las mamás no salen de la casa en la mañana. Así que se ha disminuido el público. Le hago la invitación que vengan el día viernes. Todas las semanas me llegan nuevos fardos. Y tengo mi página en Facebook, Sofía Almonacid. Ahí me pueden ubicar.